Preparados para el desorden cabro Quiero que llegue el fin de semana Todo el día de la semana Quiero que llegue el fin de semana Quiero que sigas con la cabeza De que a vida no se venga De emborracharnos, de arreglar ¡Hasta que no se confía otra pieza, hablo de sed! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Quiero que llegue el fin de semana Vamos a reír, vamos a llorar Vamos a seguir bailando, que vamos a hacer, que vamos a pasar Cuando la noche se vaya, vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando, canta la música ¡Arriba! ¡Anda supe gente! ¡Hey! ¡Anda supe gente arriba! ¡Anda supe gente arriba! ¡Anda supe gente arriba! Que llegue el fin de semana 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 Que nada, nada, nada que nadie tenga Emborrachar el fin de alegría Más que la noche se haga día Que vamos a hacer Que va a pasar Que llegue el fin de semana Vamos a reír Vamos a llorar Hasta las 30 de la mañana Que vamos a hacer Que va a pasar Cuando la noche se vaya Vamos a seguir andando Vamos a seguir andando Hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!